1, 2, 3 Ella quiere 24-7 Ay, se ve tranquila, pero le mete 24-7 Ay, no quiere rosas, quiere juguetes Cuando ella le mete Ay, no quiere flores, quiere billetes 24-7 Ella quiere 24-7 Ella se mueve en cámara lenta Pero se acelera a las 12 cenicienta Toma y se revela 9 suma con 60 Y no fue a la escuela Que fantasía si tiene gemela Hoy salimos pa' hacer lo que Pase, que mañana ni clase Pase, que mañana ni clase Pase, que mañana ni clase Que mañana no hay clase Ella se sacata, me dice que en la cama Ni que lo mata Y más cuando pone musiquita De ese baten yatra Le gusta el de que tu encuentro con ellos No se retrata, no le ofrezca botella Que ella tiene su propia plata No quiere novio, eso es obvio Dice que todo y tú piensas bien bonito Pero después termina en odio Que mejor disfruta la vida Y así evita problemas Yo creo que si le gano Puedo invitarla a todas nenas Se ve que nada le da pena Y no es que está el galete Es que simplemente Le gusta 24-7 Ella quiere 24-7 Se ve tranquila Pero le mete 24-7 No quiere rosas Quiere juguetes Cuando ella le mete No quiere flores Quiere billetes 24-7 Ella quiere 24-7 Ella quiere 24-7 La noche entera que le de Que le de Ella galope Y yo como el coyote Esperando que la corre Camino conmigo se tope Indomable Como yo así un jinete Anda siempre sexy Bien vestida Y maquilla Bien guilla Matando la liga donde quiera que va Es una abusadora Con sus figuras matadores Que la mira Se enamora al instante Cayendo en el embrujo De su mirada hipnotizante Sechizante Radiante y brillante Como diamante Ella quiere 24-7 Se ve tranquila Pero le mete 24-7 No quiere rosas Quiere juguetes Cuando ella le mete No quiere flores Quiere billetes 24-7 Ella quiere 24-7 Ella no puede dar Mata con Sebastián Mañana en el clase Tenemos sábado y domingo Mañana en el clase Tenemos sábado y domingo Mañana en el clase Tenemos sábado y domingo En mi amiga Maybelline Google Hoy salimos Pase lo que ỗ wer Pasé Que mañana no hay clases Pasé Que mañana no hay clases Pasé Que mañana no hay clases ¿Que? Que mañana no hay clases Que, que, que Que mañana no hay clases Que mañana no hay clases Que mañana no hay clases Gracias por ver el video.